Los que somos de campo sabemos de lo que es un tirador, a ver que este es muy moderno. Y miren, para los vidrios, estos eran los que querían el diálogo. Y hay una que es, bueno, estas son piedritas de río, porque yo conozco de esto, pero hay una que es muy peligrosa, Balines.